El proyecto de la radio que os queremos presentar ha sido un sueño de hace mucho tiempo, quizá detectando necesidades por la falta de frecuencias de radio, de televisión que ha habido en toda esa zona de la Mosquitia, en concreto en la comunidad de Barra Patuca, que es donde se quiere instalar la radio comunitaria. Todavía no le hemos inventado el nombre, pero bueno, ahí aceptamos sugerencias. ¿De dónde viene esa necesidad de ver que la radio puede ser un recurso interesante? Pues lo que decía, de no tener estímulos, de no tener frecuencias de radio, televisión, y sabemos que desde ahí se pueden hacer grandes transformaciones en la comunidad. La radio siempre ha sido un medio de formación, de entretenimiento, de divulgación, de conocimiento, y creemos que esta radio comunitaria puede tener un enfoque muy por esa línea. Buenos días, jóvenes de Patuca, ¿les gustaría tener una radio? ¡Sí! ¿Por qué? Desde mi punto de vista sería bueno porque la comunidad es grande y hay varios que están alejados y cualquier información que quiera compartir es bueno tener una radio. Para mí es muy importante porque para escuchar música cristiana o noticia. Para mí sería bonito tener una radio para inculcar a los jóvenes de ahorita para que sigan adelante y así apoyando por medio de la radio para que vengan a la iglesia, para que se una al grupo juvenil. Evidentemente necesitaremos preparar recursos, de ahí aprovecharemos lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Muchos programas que pueden estar grabados, que puedan emitirse, pero también creemos importante el factor de formación a los propios protagonistas de la comunidad. La cultura misquita es muy oral, por lo tanto la radio les va de maravilla. Y el poder transmitir, el poder comunicar, el poder compartir desde el mismo idioma, desde la misma cultura, pues va a ser un enriquecimiento tremendo. Así que confiamos que este proyecto de la radio va a facilitar ciertas situaciones que en este momento van favoreciendo el aislamiento, van favoreciendo, no sé, ciertos prejuicios, ciertas cosas, y abrir todas esas posibilidades de formación, de entretenimiento, de otros estímulos nuevos va a ser muy enriquecedor para la comunidad. Ahí al fondo se puede ver una torre, que es donde se colocaría la antena de la radio. Esta es la casa de los padres, y ahí es donde tendría que ir el excitador, porque tiene que estar cerca de la antena. De ahí se tiraría cable hasta esa ventana de ahí, que sería el futuro local de la radio. Ahí encima del tejado podemos ver el hueco del panel solar. En la actualidad no está, porque está averiado. Entonces ahí se podría ubicar, ahí habría que ubicar el panel solar, que sería fuente de energía. Entonces, primer problema con el que contamos, aparte de la instalación, sería la fuente de energía, que ahora mismo no tenemos. Esta es la puerta trasera de la farmacia, donde albergaríamos el local de la radio. Esta es la habitación que veíamos por fuera. Esa es la ventana a la que hacíamos referencia. Que sería el lugar donde se albergaría el estudio de radio. ¿Se despiden? ¡Ahí sabe! ¡Ahí sabe!